Mapeo urbano. ¿Por qué trabajar con recursos visuales y mapas? Quizás porque la construcción de nuevos relatos y narraciones territoriales requiere de herramientas que promuevan la participación y que alienten a la reflexión a partir de miradas dialógicas. En ese sentido, el diseño y la activación de un arsenal de recursos visuales como la iconografía, dispositivos gráficos y cartográficos instauran una plataforma de trabajo que incentiva el intercambio y la señalización de las temáticas. Mapear proviene de la palabra de mapa, que es localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo, como los genes en los cromosomas. Es hacer mapas, trasladar un mapa a sistemas o estructuras conceptuales. Mapeo urbano. La utilización de los mapeos dentro de un taller, como los que planteamos, sirven para recrear otro tipo de información. Ayuda a situarse en el espacio de la comunidad, de pensar lo común y de corresponsabilizarse de los problemas. El trabajo en los talleres nos ayuda a simular la participación para una solución colectiva y comunitaria. Permite una rápida visualización de las problemáticas, colabora en la construcción de un diagnóstico territorial, potencia la identificación de redes afines para fortalecer prácticas liberadoras, posibilita la conexión entre hechos de significado e importancia, favorece la reflexión sobre los mecanismos de disciplina, mandato y control. Mapeo de Agitpob. Se ciña temáticas específicas que se profundizan durante una jornada de cuatro o seis horas aproximadamente, con miras a lograr objetivos de corto plazo y a resolver cuestiones acotadas al espacio y a las personas intervinientes. Puede ser implementado también como una herramienta que acompañe y potencie eventos o convocatorias. Los pasos para realizarlos son la preparación del taller, presentación del trabajo a desarrollar, trabajo en equipo y puesta en común. En la preparación del taller es conversar lo que serán las temáticas a abordar y sobre qué territorio se va a trabajar. Presentación del trabajo a desarrollar. Las organizaciones introducen a la actividad que se desarrollará en el taller, si van a ser problemáticas, algunos objetivos, espacios de oportunidad. En el trabajo de equipo, lo recomendable es que no superen de 30 a 40 personas. Y la puesta en común ya es cuando cada equipo de trabajo, cada grupo, muestra a los demás qué resultados han obtenido del taller de mapeo. Iconografía para el mapeo. La utilización de recursos visuales e ilustraciones en los mapeos colabora en la intervención de los participantes, estimulando la participación a partir del uso de imágenes simples, metafóricas o simbologías con mucha información. Un caso práctico fue la propuesta de intervención del Distrito de la Rivera, provincia de Huancayo. Se desarrolló mediante mapeos como la iconografía de comercio, residencial, natural, sociocultural, la accesibilidad e interacción con el entorno, contaminación, peligros y patrones de asentamiento, identificando la problemática de dicho sector para luego desarrollar la propuesta. En conclusión, el mapeo urbano es localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo. Utilizando recursos visuales e ilustraciones, contando con la participación, preparando los mapeos y, lo importante, el trabajo en equipo.